hola cómo están espero que muy pero muy bien hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben las canalizaciones son de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son muy generales para todos los signos y atemporales vamos a ver qué es lo que tenéis que saber qué es lo que nos está diciendo el oráculo y los taros para ti que te has sentido llamado a esta lectura qué es lo que tenés que saber bien estamos hablando con esta energía no la diosa roja la geovialidad es un poder espiritual la risa me conduce al regreso de la luz claramente nos está hablando de que vos estás en un cambio en un cambio donde tu fuerza energética es mucho más fuerte aún de lo que ya era antes y me está diciendo que es que se ha rejuvenecido se ha regenerado esa energía en vos no y que estás ahí como vemos en esta figura con un arco hacia arriba sonriente tranquila pero también a la defensiva no sabiendo que te tenés que proteger sabiendo cómo te tenés que conducir ante cualquier situación pero disfrutando de los momentos y sobre todo de tomas de decisiones eso nos está diciendo como primera energía para ti no entonces también nos está diciendo que tenés aumentado o como que se ha expandido tu poder espiritual no a través de la meditación o haciendo reiki o haciendo tips es como que estás en un proceso de renovación en un cambio energético favorable y muy fuerte para ti bien una energía muy linda de tuya realmente muy transformadora por lo que estamos viendo acá vamos a ver qué más tienes que saber veo que estás ahí sonriente bien disfrutando sintiéndote tranquila o tranquilo pero a su vez sabiendo que cualquier situación que pueda suceder eh vos estás lista para lo que sea en cualquier situación ¿no? eh tomar o accionar a cualquier situación que tengas que accionar ¿eh? estás lista o listo vamos a sacar la primera energía bueno mira ya abrimos con la primera energía y como te dije vemos la energía que es como que ha cambiado tu energía ¿no? está mucho más fuerte y hoy estás pensando tengo que ser justa o justo conmigo mismo entonces es necesario que hoy piense en mí y haga las cosas como tengo que hacerlas decir lo que tengo que decir hablar lo que tengo que hablar poner un orden en general para que las cosas sean de una forma justa porque es como que siempre la balanza se inclinaba más hacia otras personas hacia otras situaciones entonces hoy digo no tengo que pensar en mí a mí nadie me da nada o lo que me han dado lo he pagado un millón de veces o es necesario pensar en mí en lo que me hace bien en sentirme tranquila en hacer justicia conmigo misma ¿no? entonces basta basta de dejarme drenar hoy lo importante es mi propio ser mi propio yo también ordenar todo lo que tenga a ver con papeles con situaciones legales con todo ese tipo de situación poner un orden ¿no? que quizás en un tiempo atrás no estabas poniéndole la prioridad a todo lo que tenga que ver con documentación y ahora decir lo tengo que hacer es porque es como que estás intuyendo ¿no? que tenés que hacer las cosas de una forma rápida y de forma justa realmente una energía vamos a sacar una más una energía muy pero muy muy linda la que estamos viendo y tenemos la segunda energía que nos dice cortar madera ¿y qué nos está diciendo esta energía? realmente nos está hablando de decir bueno esto no lo quiero más fuera de mi vida esto tampoco fuera de mi vida hoy estoy pensando en mí dándome mi prioridad lo que no sirve fuera de mi vida no quiero más personas tóxicas no quiero más personas tóxicas ni situaciones tóxicas si hay una situación que no me gusta lo voy a decir esto no me gusta esto no lo quiero quiero esto otro para mí y hacer una limpieza ¿no? y abrir todas esas puertas esas ventanas y no solo estamos hablando de tu casa física sino de vos misma y decir saco y tiro afuera y limpio todo lo que no me sirve y como vemos en esta escoba estamos viendo que tiene una cinta roja y decir de paso también sé que tengo que proteger mi casa tanto física como tu casa de material donde vos vivís porque sabés que tenés que protegerte porque te sentís observada porque es como que tenés un poco de desconfianza pero también sabés que tenés que sacar muchas personas de tu vida aclarar muchas situaciones pero sobre todo me está hablando de una limpieza energética y de una protección ¿no? y que estás en esa onda de decir sí voy a hacer todo lo que tengo que hacer y me voy a proteger ¿por qué? porque ya basta de permitir situaciones en mi vida que me están haciendo mal como personas, cosas, no, esto no me sirve más, no me suma, chao, fuera de mi vida tengo que ser justa conmigo misma, tengo que empezar a disfrutar, hoy tengo que pensar en mí que es mi prioridad ¿eh? realmente una energía muy linda por lo que estamos viendo acá y muy decisiva ¿no? tomando muchas, muchas decisiones bien, la tercera energía que tenemos es la energía de la regeneración y ¿qué nos está diciendo esto? un cambio increíble tanto energético como de pensamiento y de energía te dije que te veía con una energía en crecimiento como renaciendo ¿no? del fuego, de las cenizas volviendo a brotar, volviendo a creer, cumpliendo tus deseos es como que vos estás en este momento quiero cumplir mis metas y no voy a dejar que nada ni nadie se atraviese en mi camino voy hacia eso que yo deseo y realmente estás enfocada en eso, en regenerar más allá de que has pasado por situaciones injustas, de personas que se han ido de tu vida, que te han pagado mal que te han drenado, que te han utilizado, entonces basta, esa energía se fue de mi vida, ya no la quiero más tengo que ser justa conmigo, tengo que hacer una limpieza de personas, de cosas y situaciones y empezar a cambiar, a cambiar esto, a renacer nuevamente muy, muy bella la energía que nos está mostrando aquí en este horaculo vamos a ver con el Taro, que más nos dice sobre esta situación que estamos viendo que tenés que saber vos es como que vos estás intuyendo situaciones, cosas y por las dudas es mejor prevenir que curar y es momento de pensar en mí, pero también sé que me tengo que proteger porque es como que sentís una desconfianza o que estás oliendo en el aire una desconfianza por algo o por alguien vamos a ver vamos a tomarla del medio, me dicen, y vamos a ver qué es lo que te dice a ti el Taro bien vamos a ver como primera carta tenemos estoy observando en mi camino qué posibilidades tengo cuál es el camino que tengo que tomar para tomar decisiones y hacer cosas, ¿no? qué es lo que es mejor para mí realmente estás observando, mirando, ¿no? abriendo tus caminos y viendo qué camino vas a tomar para hacer lo que vos realmente deseas pero en esto, en esta limpieza y en todo esto estoy hablando de pocos días no estoy hablando de muchos días acá vos vas a descubrir algo vas a descubrir una situación que te vas a quedar con la boca abierta y es como que se te va a presentar esa situación, ¿no? y vos, viste que cuando vos haces limpiezas energéticas en tu casa o en vos misma por ahí se desbloquean cierto tipo de cosas entonces vos vas a sentir ese desbloqueo, ¿no? y ahí es como que te vas a enterar de algo vas a encontrar algo o vas a saber algo que no ya te habías olvidado o estabas perdido y lo vas a encontrar o va a llegar la noticia de una persona que se alejó así porque sí, que vos no sabés qué sucedió entonces, es como que te vas a enterar de algo puede llegar un mensaje, puede llegar una llamada o puede venir esta persona en persona a tratar de volver a conversar con vos y acá cae una máscara, ¿eh? caen máscaras y vos vas a sentir desconfianza de esta persona, ¿eh? vas a sentir desconfianza como vemos acá, mucha desconfianza esa otra persona quizás también sienta desconfianza y como vemos acá también hubo muchas energías negativas muchas situaciones energéticas, ¿eh? que producieron muchos problemas en tu vida y es como que vos ya no querés más de eso, ¿no? no querés más de esa energía, lo vamos a poner así no querés más de esta energía vos ya estás en otra sintonía, ¿no? no quiero no quiero que vengan a traerme negatividad no quiero que me vengan a a traerme complicaciones en mi vida, ¿no? es como que pero a su vez, todo esto te va a servir para que salga a la luz una situación que estaba ahí y que no estabas viendo y como que todo esto va a generar un movimiento medio raro y a vos te va a llamar la atención y vos vas a decir estoy acá y no voy a permitir cierto tipo de situación y voy a tomar acción y si tengo que decir lo que tengo que decir lo voy a decir y si tengo que hacer lo que tengo que hacer lo voy a hacer pero no me voy a quedar en esa energía y decir oh, me enteré de esto y me callo no, 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 no vos vas a poner la casa en orden esto sí esto no lo que no chao y es como que estás en esa energía y me parece bárbaro lo único que te digo es que es conveniente que vos escuches y que esa otra persona también te escuche porque hablando las personas se entienden es conveniente eso eso no quiere decir que esa persona se vaya de nuevo de tu vida ni nada por el estilo porque esto puede ser una expareja un familiar con el que o una amistad con la que cortaste vínculos se cortaron los vínculos entonces se va a saber esto se va a saber esto que es como que vos ya lo venías presintiendo esto que se iba a dar y esto va a pasar en pocos días que va a suceder esta situación y vos vas a ver que se va a generar ahí como un revuelo y ahí nomás vas a salir a frenar ese revuelo no vas a permitir cierto tipo de cosas lo que sí te veo muy fuerte ¿no? muy muy fuerte pero también muy decisiva ante las situaciones y las decisiones te vas a dar cuenta que hubo muchas falsedades que hubo máscaras personas falsas que colaboraron en ciertas situaciones para hacerte daño sobre todo daños energéticos y también te vas a enterar de una persona que quiso o quiere traicionarte sin embargo no lo vas a hacer porque vos vas a hacer ese avance hacia esa persona y no se lo vas a permitir realmente fuerte lo que veo vos vas a ir hacia donde tengas que ir para encontrar la claridad la luz y las respuestas que necesitas y no te vas a quedar con que las cosas les dejo así no, no, no esta vez vas a enfrentar esta situación la vas a enfrentar y no vas a permitir que nadie ni nadie nada venga a causarte ningún problema realmente acá estamos viendo claramente como vos vas a estar a la defensiva si, vas a estar a la defensiva porque lo vas a estar vas a averiguar cada cosa que sea necesario vas a poner también un un párate ahí y no cualquiera va a poder volver a entrar en tu vida ni tampoco tu confianza la van a ganar así no más tampoco como muy así no más ¿no? realmente esta persona que venga a hablar contigo donde van a caer máscara va a tener que ser muy sincera y mostrar pruebas de esas situaciones porque no vos no no vas a creer así como así muchas cosas ¿no? yo veo que esta persona no vuelve es una persona que es de tu pasado puede ser un ex puede ser una amistad puede ser familia va a haber esa conversación se va a dar esa conversación una conversación amena donde se van a decir ambas lo que se tienen que decir que ahí va a ser cuando se descubre esta situación que va a ser una situación torre pero me sale la fuerza vos sos resiliente vos sos fuerte y yo creo que esto va a ser un boom en vos y va a levantar esa energía ni que te hubiesen dado no sé algo para tomar para que tu energía suba para arriba y tomes acción ante la situación que se te va a presentar y no vas a dejar que esto pase así como así no 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 esta vez vas a alzar la voz vas a decir las cosas como son y vas a obtener tus logros porque tenemos el haz de oro en el fondo de la lectura y vas a seguir tu camino a donde yo veo que vienen nuevos proyectos vas a seguir con tus proyectos vas a seguir con tu fuerza con tu resiliencia dejando las cosas en claro vas a cortar una traición de tajo no vas a dejar que esto suceda y también veo que es como que vas a tener una suba energética muy pero muy grande muy intensa ¿no? como que eso va a colaborar para que se rompa con más facilidad algún cúmulo que pueda haber quedado de energía negativa es lo que yo estoy viendo acá en esta lectura realmente van a caer máscaras que vos no solo van a caer las máscaras que te va a sorprender todo esto sino que vos vas a ir a poner la cara y a cortar esta situación de tajo no vas a dejar que esto siga progresando y le vas a poner fin a esa situación y te veo muy fuerte muy muy fuerte energéticamente y veo que para vos llega una recompensa donde llegan logros también pueden ser logros económicos cambio de trabajo y también veo que es como que llega una estabilidad una estabilidad a tu vida es como que hay un cambio un cambio muy fuerte acá que se te va a dar en estos próximos días recordar lo que te digo y después decímelo en los comentarios y si es que ya no estás viviendo esta situación vamos a sacar meses que pueden resonar contigo a ver que nos dicen los meses tenemos febrero abril agosto y tenemos junio vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna ascendente o venus a ver que nos dicen los signos que pueden resonar contigo en esta lectura y tenemos capricornio cáncer géminis piscis y sagitario realmente yo creo que acá vos vas a dejar las cosas en claro muy pero muy en claro con respecto a las situaciones que se te van a presentar creo que después de esto va a haber un antes y un después no quiere decir que esta persona se aleje ni nada de eso pero yo veo acá que esta persona va a seguir en contacto con vos no va a ser lo mismo lógico vos vas a estar a la expectativa pero a través de esto también vas a descubrir la traición de alguien que la vas a cortar de tajo porque vos vas a levantar la voz no te vas a quedar con que vas a venir y me vas a hacer algo de forma gratuita porque no te he hecho nada para que me hagas lo que vos quieras o me hagas daño y vas a seguir hacia adelante hacia todo lo que vos querés regenerar y hacer en tu vida cumplir tus sueños y tus proyectos vamos a ver que te dice San Miguel Arcángel en esta canalización que es el consejo que te da San Miguel Arcángel que para ti te estás consultando bueno protéjase que increíble ¿no? fíjate que acá en esta primera energía por eso tu desconfianza tu intuición por eso acá preparada con el arco ¿no? sí sonriente disfrutando pero estoy preparada por si me quieren atacar ¿eh? estoy protegida refuerza tu escudo protector refuérzalo ¿hm? por eso acá en esta carta que te estaba mostrando a donde me muestra claramente la limpieza ¿no? esto sí esto no pero una escoba con una cinta roja lavar limpiar pero también proteger así que a seguir protegiéndose a resguardarse ¿hm? eh te puedo decir que podés prender una veladora San Miguel Arcángel pidiendo protección sobre todo los días sábados se puede prender podés prender también una veladora irreversible de San Miguel Arcángel porque eh cuando San Miguel Arcángel te dice protéjase es porque esa persona que está a punto de traicionarte que vos vas a descubrir a través de esta y que vas a cortar detajo a esta situación eh por eso te dice protégete ¿hm? y te vas y vas a ver que vas a lograr salir de esto vas a lograr terminar con esa situación y seguir tu vida y tu camino como vos deseas realmente vamos a pedir una carta más a San Miguel Arcángel a ver que le dice porque realmente vemos como hay personas que les molesta el hecho de que vos estés bien o te vaya bien ¿eh? bien usted está siempre protegido por eso te digo protéjate y usted está siempre protegido acá hay personas que sí están haciendo oraciones a San Miguel Arcángel hay personas que sí ya se están protegiendo hay personas que pueden llevar algún amuleto dije o algo de San Miguel Arcángel bendecido hay personas que ya le están haciendo la oración pero para aquellos que no lo están haciendo háganlo ¿eh? pídanle la protección a San Miguel Arcángel recuerde que hay que llamarlo hay que llamarlo siete veces para que venga a ti y te proteja pueden también poner el sello de San Miguel Arcángel en su casa en su lugar de trabajo ¿eh? entonces claramente me está hablando de dos posiciones personas que deben protegerse y personas que ya están protegidas entonces para aquellos que no se han protegido háganlo o cuídense igual bien vamos a sacar sí porque yo veo que hay muchos acá que saben que están haciendo esta limpieza energética porque esto me está marcando una limpieza energética y que me está también marcando que acá hay una protección que están poniendo protección pero para aquellos que no lo han hecho háganlo vamos a sacar iniciales y tenemos la C la B corta la U la M la X la F la W la B corta la B larga la O y la L recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario también te invito a que veas los videos de los signos que subí signo por signo la energía que van a tener en cada mes durante los primeros seis meses y como siempre les deseo mucha luz y prosperidad para todos y hasta pronto la B corta la B corta la B corta la B corta Gracias por ver el video.